¡Suscríbete al canal! 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 Hoy comienza una historia real Si tienes el poder de soñar con vivir sin fronteras del pueblo Hoy comienza una historia real Si no sabes sentir el cantar Desde el peregrino ya que no lo olvido Mil caminos crucé Yo buscaba una vida, un querer Con cielo, con mar, con sol y con luna Que amanece al comparte una duda Esa tierra de nadie Que reposa debajo del aire A espera de la primavera Vengo yo a romper sus cadenas Solo nos queda falla y carnaval Y cuatro coplas que me hacen pensar Que poco a poco se nos va la vida sin darnos cuenta Saber por qué no gobierna gente de afuera Por qué la provincia pone frontera Por qué se nos muere lo nuestro Por qué no hay trabajo para el obrero Por qué se nos caen barrios enteros Por qué todo sueño y recuerdo de ayer Porque somos siempre barquilla a la deriva A la deriva voy cuando no siento La voz del alma que guía mi cantar A la deriva voy cuando no encuentro Aquella causa por la que cambiar Cambiará al fin el rumbo Por el que veré a este mundo Que no sabe a dónde va Me llaman aventurera Traigo un mundo por Monterra Soy capricho de mi soledad Lo que el presente y el pasado ya ha olvidado Y que importa lo que deje atrás Sigo buscando el lugar Donde no haya guerra y sangre Y bajo el ardiente sol No mueran niños de hambre Donde no importa el color De una piel para ser libres Asesino y violador Pudran su vida en la cárcel Dan su recuerdo a su nombre Que siempre a Cádiz cantó Con una pluma divina Le dio su tierra sabor Él dibujó un vaporcito Con una luna escribó Su barquilla con gracia en la quilla La careta enamoró Y ese que envuelve a un piroco Cualquier esquina, rincón No cabe la menor duda No necesitará otro mejor Caminito viene, caminito va Yo sigo la estrela para acá llegar Dicen que hay balcones Mirando hacia el mar Y besando al cielo Cañas de pecar Son muraña, playa Ganas de cantar Loco por febrero A cambio de nada Caminito viene, caminito va Yo sigo la estrela para acá llegar Yo sigo la estrela para acá llegar Dicen que temblúa Nada más llegar Su noche serena Que despide el sábado Y si quieres verla Cuando hay carnaval Por su calle vuela Te vas a un librar Caminito viene, caminito va Yo sigo la estrela para acá llegar Maldito aquel Que lleva un arma por fiel compañera Como la excusa de un triste ideal Ese ideal de cambiar bandera De sigir fronteras y a cambio matar Maldito aquel Que vende muerte por cualquier esquina En papelina que te hacen volar Volar al lomo de un caballo loco Que corre galopa y no para jamás Y te importa Lo que tenga yo que cantar Pero dicho el cantado queda Cual que quiera escuchar Suena en mi alma Aquellas canciones que estoy aprendiendo Por los lugares de donde vengo Son las canciones de mil recuerdos Y los tormentos Que fui guardando al paso del tiempo En mi soledad Se viste un cantar Que me da la vida Soy de la que buscaba por la alegría Soy dueña de mi pasa La de noche y niña Soy viento que va Y vuelve de nuevo No me da de mi tierra Que es la que quiero Y llego al fin del camino Dios quiera que mi destino No salta aún del olvido Y perderme en el fracaso Yo solo quise expresar Una forma de pensar A través de este disfraz Que está llenito de sueños Me hace ver en el horizonte Dicurrilo, papelillo, disfrazado de feberillo Me hace al comparto una guitarra Soy la que disparate y latina Aún no vale la pena hablar Que aquí no caben trincesas Y se acabó Puede que vuelva Puede que no De momento conseguí Conseguí llevar mi voz Y vamos bajando la cuesta Que allá fue la calle Y me arrastra bien 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 Y me arrastra bien